Y a propósito de esta realidad que nos toca vivir, contactamos a partir de este momento en BTV Noticias con el inmunólogo y miembro del Comité Asesor de Vacunación del Ministerio de Salud Pública, Alejandro Chobalgoiti. Bienvenido a BTV Noticias, gracias por su tiempo. Hola, buenas tardes, mucho gusto. Un gusto, el gusto es nuestro. A propósito, queríamos consultarle cuáles son los efectos en la comunidad de la circulación de estas nuevas variantes que tanto preocupa a autoridades, a la población en general. Hay momentos en que se está registrando un contagio exponencial, cada vez son más los contagios diarios aquí en nuestro país y también hay momentos en que avanza la vacunación. A ver, el impacto, la relación directa entre lo que estamos viviendo en términos de crecimiento exponencial de los casos y la circulación de la variante P1, no tenemos datos todavía para confirmarlos ni descartarlos. Es una posición que puede ser razonable, pero no tenemos todavía información acumulada como para poder vincular esas dos situaciones. En cualquier caso, los datos que provienen de otros países nos sugieren de que es un tema a tener en cuenta y a considerar que es razonable que estemos considerando con preocupación. Yo digo que, de todas maneras, independientemente de que esa vinculación exista, el estudio que hace referencia el profesor Medina muestra que, obviamente, al haber más en las segundas infecciones, había un aumento de la letalidad. Y lo que sí sabemos es que esta variante tiene mayor contagiosidad, o sea, genera cargas virales más altas en los infectados, entre otras cosas porque la variante en sí misma lo que tiene es que le permite entrar más fácilmente a las células del individuo. Tiene una variante en la proteína que hace ese vínculo con las células del individuo que le permite entrar más fácilmente. Entonces, probablemente esa mayor carga viral, esa mayor contagiosidad, tenga relación directa con el aumento de la letalidad. Pero sí que es que la sepa en sí misma más letal, no lo podemos saber por ahora. Recién escuchaba lo que ustedes decían del estudio de Paraná, me lo habían comentado más temprano, tenemos que mirarlos en detalle. De todas maneras... Sí, sí. Adelante. De todas maneras, las precauciones que tenemos que tomar son las mismas en todos los casos. Nosotros estamos vacunando en medio, yo decía los otros días en una entrevista, que obviamente el impacto de la vacunación tiene que ver con la situación en la que llegamos a la vacunación. No es lo mismo llegar a la vacunación con una situación completamente controlada que en un momento en el cual tenemos como ahora una circulación descontrolada del virus. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que las vacunas van a funcionar menos? No, en principio no tiene por qué ser esa la función. La opción es que el impacto va a demorar más tiempo en verse. Y sobre todo lo que es grave y es importante destacar es que mientras no tenemos las dos dosis de las vacunas, estamos en alto riesgo de contagiosidad como si no hubiéramos tenido nada. O sea, una primer dosis de vacuna no nos previene de la infección. Y particularmente en esta cepa que genera mayor contagiosidad y que genera mayor carga viral, tenemos que tener especial cuidado con eso. Por lo tanto, la recomendación es que las condiciones de restricción de circulación y de manejo de poca movilidad y sobre todo de uso de tapabocas y distanciamiento social, tenemos que mantenerlas mientras se da el proceso de vacunación para que el proceso de vacunación sea efectivo. Ahora le voy a consultar justamente sobre el proceso de vacunación, pero quiero seguir consultándole sobre las variantes y sobre cómo se comporta este virus. Porque usted, en base a lo que mencionaba, estamos viendo ese instinto de supervivencia que tiene y por eso se dan estas mutaciones que uno, obviamente, desde el punto de vista científico, no las puede entender. Tal vez usted nos pueda explicar por qué se genera esto y seguramente aparecerán nuevas mutaciones. A ver, los virus están mutando todo el tiempo. Es parte de la vida. Para ponerlo en un lenguaje más o menos, que puede no ser tan exacto desde el punto de vista científico, pero para que se pueda entender. Cuando nosotros nos reproducimos, nuestros hijos no son idénticos a nosotros. Bueno, los virus se reproducen de forma distinta a nosotros, pero cada vez que se replica para duplicarse en número, las progenias no son idénticas a las ancestrales. Entonces, se van acumulando mutaciones. Eso es un proceso natural que pasa todo el tiempo. Lo que pasa es que esas mutaciones no necesariamente tienen un impacto en la biología del virus y en la relación del virus con nosotros. Lo que puede suceder, y es lo que ha sucedido con estas tres famosas variantes, la sudafricana, la inglesa y la brasileña, como se mal llama, es que son variantes, lo que se llama variantes de preocupación. Porque son variantes que las mutaciones que han sufrido tienen un impacto directo sobre la biología y la relación del virus con el hospedador con nosotros. Que hacen, en este caso, estas variantes, permiten que el virus entre más fácilmente a las células. Ahora, esas mutaciones no necesariamente, es lo que les digo, mutaciones se dan todo el tiempo y no necesariamente tienen que tener ningún impacto. Estas que surgen, sí. Y lo que sucede es que si el virus ingresa en un individuo que está parcialmente vacunado, o sea que tiene algo de defensa contra él, puede buscar la forma de volverse más resistencia a esa situación. O sea que con la primera dosis no aseguramos nada. Con la primera dosis no aseguramos nada. Con la segunda dosis, sí, porque en ese caso ya tenemos protección contra el virus adecuada. Bien. Otra consulta que quiero hacerle al respecto de las mutaciones de la cepa P1 en particular. ¿Qué grado, el grado de afectación que está generando esto en los jóvenes tiene que ver con esa variante en particular? Porque usted me hablaba de la letalidad, pero ahora se están registrando casos de personas jóvenes que se ven afectados por el coronavirus. Y suponemos que es por esta cepa en particular. Que antes no sucedía, porque las personas de riesgo superaban los 65 años. Bueno, como te decía al principio, si hay una vinculación directa o no, por ahora no podemos cumplirlo porque no tenemos los datos. Tú mencionabas ese primer estudio de Paraná, que habrá que ver algunos detalles para ver cómo fue ahí. Pero hoy por hoy acá no tenemos todavía los datos para poder vincular a ese virus. Sin embargo, lo que sabemos es que si hay más circulación viral, el virus va a buscar nuevos reservorios. Y en particular, si empezamos a vacunar a la población mayor, el virus va a desplazarse a reservorios que no estén tan protegidos. Entonces, es razonable pensar que se desplace a ser más jóvenes. Pero además, si esta variante genera mayor contagiosidad y mayor carga viral, también es razonable pensar que está ingresando a nuevos reservorios. La vinculación directa no la podemos hacer, pero es muy razonable que estén vinculados. Claro. Los investigadores y científicos han mencionado una oportunidad que era propicio que se registraran en nuestro país la menor cantidad de contagios posibles para que se diera una vacunación más fluida. Pero el panorama ahora es otro. ¿Cómo lo visualiza usted siendo parte ya del Comité Asesor de Vacunación de nuestro país en este contexto que es bastante crítico en los últimos días? Bueno, es lo que te decía al principio. Yo en noviembre, cuando ya las vacunas estaban claras en el horizonte, decía, y la gente decía, bueno, está, se acaba el problema porque están bien las vacunas. Yo advertía que el impacto de la vacunación iba a depender directamente de la situación en la que nos encontrase. Si nos hubiera encontrado en noviembre, en la situación que estamos en noviembre, el impacto de la vacunación hubiera sido mucho más inmediato. En la situación que estamos hoy, el impacto va a ser positivo. No hay ningún lugar a dudas y hay que fortalecer y hay que seguir para adelante con el plan de vacunación de la manera tan bien que se está llevando. El impacto de las vacunas no hay ningún lugar a dudas que va a llegar. Va a demorar más. Y sobre todo lo que tenemos que evitar es la falsa percepción de seguridad que genera la primera dosis. ¿Y cuál es su percepción? Mientras no tengamos las dos dosis, no podemos pensar que el problema está solucionado. ¿Cuál es su balance, su percepción de cómo se está desarrollando la vacunación en nuestro país y la cantidad de gente que ha decidido finalmente, más allá de que no es obligatorio, vacunarse? En base a los números. Sí, ya lo he dicho en otros lugares. O sea, realmente el despliegue que Uruguay ha hecho en esta campaña de vacunación no tiene precedentes. O sea, la cantidad de recursos que se han puesto en funcionamiento, la coordinación que ha implicado entre tomadores de decisión, vacunadores, gente que trabaja en la parte informática para hacer... Yo sé que la gente se queja a veces de si hay tal o cual falla en el sistema de computación. Pero créanme que realmente en este contexto es un trabajo increíble. El despliegue que se está haciendo de recursos logísticos para poder llevar la vacunación a la gente a la velocidad que se está llevando. O sea, eso no tiene ninguna duda que lo único que merece son aplausos, por más de que haya tal o cual problema en particular. La contracara de todo eso es que nos confiemos que ya con eso alcanzó. Con eso no solo no alcanza. Necesitamos tener a toda la población vacunada lo antes posible. Y aún así, después de la vacunación, por un tiempo, con las dosis que tenemos, vamos a tener que seguir teniendo cuidados. Hoy por hoy, el tema central es seguir adelante con la campaña de vacunación, pero manteniendo el distanciamiento social, manteniendo el tema del uso de tapabocas y reduciendo al mínimo la circulación social. Exacto. ¿Y la movilidad tiene que ver con esto, obviamente? ¿Usted considera que las medidas adoptadas al momento son insuficientes aún, que se debería hacer más estricto respecto a bajar la movilidad? A ver, ya de vuelta digo lo mismo. O sea, nosotros sugerimos las cosas, los científicos tratamos de sugerir las cosas. Y bueno, ese tipo de decisiones las tienen que tomar las autoridades, no me competen a mí tomarlas. Puedo dar mi opinión en el sentido de que creo que sí, que hay cosas que se podrían hacer. Recién hablaba con algunos colegas que trabajan en lugares de decisión de gobierno. Que bueno, que hay, por ejemplo, la movilidad nocturna yo creo que realmente se podría disminuir. Porque está el balance que se hace, y yo creo que es razonable, el balance entre economía y salud. También creo que no puede ser un tema solo de decisión individual, eso sí lo creo. Creo que ningún país ha podido hacer frente a esto solo en base a la decisión individual. Porque muchas veces lo que sucede es si la situación dice, bueno, entre parar de trabajar, dejar de darle comer a mis hijos y contagiarme, prefiero contagiarme. Entonces eso es una dicotomía falsa, es una dicotomía que no se puede permitir. Por tanto, no puede ser solo un tema de decisión individual, creo que tiene que ser algo que Estado, de la manera que sea, las medidas las tendrán que decidir, los que tienen que tomar las medidas no me corresponde a mí. Pero sí creo que hay medidas particulares que se pueden tomar que no tienen por qué afectar a la economía. Y digo por ejemplo, me parece que disminuir la circulación nocturna es algo que se puede hacer. Si la persona tiene que ir a trabajar de noche, puede tener un salvoconducto. Yo creo que el mensaje es, podemos aprender de lo que se ha hecho en otros países al respecto. Bien, le agradecemos mucho Chaval Goite por el día de hoy su contacto con BTV Noticias. Ha sido muy amable. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes.